Y quiere venir, me quiere sentir, yo de cuenta me di, lo que quiere la shorty Y quiere venir, me quiere sentir, yo de cuenta me di, que mira la shorty Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado, de lado a lado Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado, vamos al mambo Tito blanco, otra pa' la historia, mafio Tosa, ya, bro, la corona, mafio Me gusta como tú lo mueves de lado a lado, tu guardita corta me tiene alocao Me tiene asfixiao, hipnotizao, you know I'ma get it right now Si te cojo y te agarro y te llevo pa'l rincón, cambo en coro y gozando, tremendo vacilo Mami, tú tienes la técnica y lo haces bien, pero no pierdes el rey Si tienes los manes gastando billetes cien, pero no pierdes el rey Si te bajas y tienes más cargos que un tren, pero no pierdes el rey Y luego se nota que te quieres jugar, por eso lo sé Si quieres de mí, me quieres sentir, yo ya cuéntame en ti, que quieras la shorty Si quieres venir, me quieres sentir, que quieras la shorty Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado De lado a lado Las Canarias, Panamá y República Dominicana El Triángulo Asesino That's all, wow, wow Let's go Ella entró por el flow con un flow salvaje, el flow matador Miren los hombres del área, ha visto su traje, prendido en calor Chupando bien la juca, que lo que a ella le gusta Esa nena se ajusta a lo que quiero yo Si tienes la técnica y lo haces bien, pero no pierdes el rey Si tienes los manes gastando billetes cien, pero no pierdes el rey Ese baza tiene más cargos que un tren, pero no pierdes el rey Ey yo, te show, déjame hablarle a la yala ahí un poquitito Let's go Tu movimiento de cadera me tiene trastornado A mí me gusta cómo te mueves, mamita, de lado a lado Mira cómo cae, los billetes en el aire, aire, aire Tú te lo mereces, tú te lo ganaste, no hay nadie que te pare Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado De lado a lado Y me coge de repente, me lleva pa' un lado, con esa carita inocente, de lado a lado Nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado De lado a lado Turned out for what? Turned out for what? Turned out for what?